Voy a cantarle los versos de este corrido esperado De una carrera jugada en el Taz del Mexicano Entre dos yeguas muy finas que ahí se habían citado Bien damas y caballeros A todo el público aquí también Por cortecía y encargo de Fotofini Hernández ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer amor! ¡Tenemos que ser jueces! ¡Cantaremos! ¡Vamos a hacer amor! ¡Volverte a amar! ¡Te voy a cambiar! ¡Te voy a volver más cerca! ¡Se armonía! ¡Pas dos, a dosamos! ¡Mierda a nadie! ¡Vamos a hacer amor! ¡La Fire Nunez, ¡no! ¡Papá, chingale! ¡ Notre slot! ¡ 무슨 te llamaba la flor! ¡Uhí sí! ¡Mainte de alguien, esta es mi apartación ¡No justo! ¡ ACusÓC! Capetano de ém replicatea y Bien vamos y caballeros, entra carril izquierdo, entra carril central y entra carril derecho y arranca Seares, para el carril izquierdo viene el turista, viene Piqui Piqui, también el martillo, vamos y caballeros, señoras y señores Huelen, muérlen, muérlen, muérlen ¡Morwell! El suelo para atrás, mira. Mira el Saino, mira. Bien vamos y caballeros Entra carril izquierdo Entra carril central Y entra carril derecho Y arranca Ceárez Por el carril izquierdo Viene el turista Bien piqui piqui También viene el martillo Vamos y caballos Señora Cifre Música 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 No, no, no. 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 No, no, no.